Bebo y bebo y bebo a olvidarte Y vuelvo y vuelvo y vuelvo a no pensar Bebo y bebo y bebo a olvidarte Bebo y bebo y bebo a olvidarte Bebo y bebo y bebo a olvidarte Brasile a estudiar todo Bebo y bebo y bebo a olvidarte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!